Hola, muy buenas a todos chicos, bienvenidos otro día más a la petición del domingo de suscriptores. Esta semana el personaje ganador ha sido el científico paleontólogo, así que vamos a buscar una partida multijugador. Y hoy nos acompaña una escritora internacional y actriz y cantante. Ahora soy escritora internacional, actriz y cantante. Ostras. Esther, cuéntanos. ¿Qué? ¿Qué quieres que te cuente? ¿Qué tal por tu gira? ¿No? Tu gira a Los Ángeles, tu firma de libros en Vancouver. De maravilla, de maravilla. Todo a pedir de boca ha salido. Bueno, pues ya conectaré con EA. Esto es útil. Bueno, soy planta, a ver si me puedo cambiar. Vale, soy zombie, por fin. Gracias. Vamos a ver distorsión, excepción guepardo y bola guepardo. Vale. ¿Estás en colina cascarrabias? Sí, y no te vas a poder cambiar a mi equipo. Porque somos dos más y solo hay un hueco en zombie. Bien, bien. Hay una carnívora por aquí queriendo comerse a gente. Dos carnívoras con gula. Vale, no me puedo cambiar. Voy intentándolo porque somos solo uno más y queda un hueco en zombie. No, no me deja. A ver, el bambú este, por ahí. Este, también. Joder, está añadiendo frijoles, tía. No te puedes cambiar, joder. Ah, esto eres tú. ¿Nos hemos matado mutuamente? Tú me has matado a mí y tú me has matado a alguien. Si habéis habido distintos tóxicos, creo que tú eras el navideño. No me revivas. Sí. Joder, tía, no te vas a poder cambiar. No quiero jugar en tu contra. Es una caca jugar en tu contra. No, no me puedo cambiar. No, no, es que el equipo está lleno ya. Tío, te he puesto una sección de curación aquí. Soldado inepto. ¿Qué es que buscamos otra partida? Pues yo es que quiero jugar contigo. No, da igual. A la siguiente. Pero yo quiero jugar contigo, tía. No es porque sean ineptos. Es porque quiero jugar contigo. Yo he quedado aquí como la mierda cuando no quería. Entonces ese sí que es inepto, tío. Besa. Es aquí la carne de la gula. Tienes carnes con mucha gula en tu equipo, ¿eh? No sé. Mira, ahí hay un tío con el dron. Vamos a dar un poco de amor. Joder, la carne viene. Se me quiere comer, tía. Lo siento, girasola. Me enteras de, ¿no? Vamos a ver el ingeniero, si no sé cómo una popa o algo. Viene la carne. Tranquilo, amigo. Wow. La carne, cómo me ha dejado, ¿sabes? Hay un cactus de hielo de tu equipo, tía, que está por detrás guarreando. Sí. Qué pesado. Yo quería jugar con Esther. No quería jugar en contra de ella. Es una mierda esto. Bueno, ya está la carne de la gula por aquí otra vez. Tía, tu equipo no se entera de nada. Les voy disparando por detrás. ¿Qué equipo? Que no se enteran de nada, chico. Tío, ¿eso qué es? Madre mía, qué barbaridad. Mi equipo no sé dónde están, realmente. No, no, la verdad es que, o sea... No sé dónde están, tía. Estoy cogiendo la base yo sola, ¿eh? Bueno, ahora ha entrado alguien. A una gira sola aquí. Me está enterando de todo. ¿Por qué me tiráis cosas? Yo qué os he hecho. ¿Para qué me tiráis cosas? Pero... Que no me... No me pegues, Esther. Sé que has sido tú. Espérala. La guisante navideña. Qué gracioso es tu guisante, tía. ¿Dónde está mi equipo? Qué pena que tenga que morir. No sé dónde está mi equipo. Mira, alguien ha muerto por el dolor zombie. Zombie portero. Mató a TheFatSkunk. Ha muerto por un abrigo pardo, tía. Joder. ¿Cómo hemos llegado a eso? Retírate. Te mato un abrigo pardo, retírate. No, tenemos teleporo. ¿Qué pasa? Sí. Y tenemos aquí a alguien. Mi Kike de 55 está ausente. Sé de hacer la cena. ¿Hasta ahora? Sí. Equipo, ¿dónde estáis? Pues mirad. Tienes una girasola que está aquí enraizada detrás de un coche que ni siquiera tiene ángulo para pegar a los zombies, pero ellas se han realizado detrás del coche. A ese nivel ya hemos llegado. Tía, no paran de lanzar frijoles. Esta gente de tu equipo. Ya vale, hombre. Esto es un compañero. Yo pensando que era un cactus le iba a pegar. Pégale. ¿Ya estamos aquí? Pero, ¿no te digo yo que tienes una girasola escondida detrás de un coche? ¿Qué? Madre mía. Un equipo de mongolismo. Tengo. Mira, hay un cactus que no sé dónde está, pero se está atacando los huevos. Ese guisante que se le toca huevos eres tú. Es que no te estoy viendo. Ya, es que están cogiendo la base. No sé. Pues defiendes tu base. Déjame en paz, cabrón. Hombre, hay un guisante aquí plantando cara en el teleport, ¿eh? Es que te cuento la defienda, ¿no? Salgo y entro. Ay, no, no. Voy a revivir al ingeniero, tío. No tenía cura. No lo revivas. ¿Sí lo revivo? No. ¿Me acompañaron? Hay aquí un ingeniero a dos de vida saltando y disparando. Y la sola, aparte de morir, ¿qué? No puede ser. Están cogiendo pardos la base. Están cogiendo pardos. El buen pardo. Toma, curate, compañero. 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 Pero. Tía, le pongo al ingeniero en la estación de curación y el tío coge y se pide y se esconde en una esquina, ¿sabes? Es el ingeniero esquinero. Esther, ya es hora de morir, ¿eh? ¿Me han matado? Tía, eres la única que se ha decidido tú, así no te voy a matar más. No te voy a matar más, pues. Vaya equipito tienes, ¿eh? Vaya equipito tienes. No sabes tú bien. Hombre, igual en la parte final se espabilan, ya sabes, pero guau. A ver, señor, culo gordo. Cúrese. Ahora voy yo sin la estación de curación. Ya está ahí la Esther, mírala. Ya, muérasé, ¿eh? Me han matado al ingeniero. Sí. Oh, me quedan 16 de vida. Ahora hay algo en la base. Ya viene, ya viene la guisanta. Mira, te he vuelto a matar, ¿en serio? Pero, o sea, acabas de llegar, ¿cómo es posible? Porque me he venido muy, muy, muy tocado de vida. Joder. Yo no voy a acercarme a la base, o sea, sí. No, sí. Tío, tu equipo es muy malo, o sea, esta victoria no tiene ningún mérito. Es que tu equipo es muy malo. Y ya está. O sea, como no se espabilan ahora al final. Un ingeniero muy malo, ¿eh? Seguramente. Mira. Mira que no... ¿Hola? ¿Hola? Vaya bugazo. Vaya bugazo. Tía, no podía disparar. Yo pegándole al click me he quedado sin pila en el ratón o algo. Posiblemente. Me he quedado sin pila en el ratón. O se me ha movido la pila. Es que va a entrar un ingeniero. Mi ratón está muriendo, ¿eh? Mira, estoy haciendo click. O se me ha jodido el click, que es lo más probable porque el ratón va. Se me ha jodido el botón de disparar, tía. Madre que lo esparo. Cambialo. ¿No puedo cambiarlo? No tengo otro ratón. Me niego a seguir defendiendo puertas. Joder, no me ha dado tiempo para llegar. Es que me niego. Joder, se me ha jodido. Qué mal. Me tengo que comprar otro ratón, tía. Porque el botón de hacer el click izquierdo se me ha jodido, ¿eh? Digo, igual se me ha movido la pila. Pero no, no. Es el click lo que no va. Yo me quiero cambiar de equipo. ¿Puedo hacer click? Mira, ahora sí que puedo hacer click. No, tengo que hacer doble click, ¿sabes? Tengo que hacer click en un lado del botón. En el lado izquierdo del ratón. Tengo que hacer click para que vaya. Si lo hago en medio, como todo el mundo, no va. Pues nada, chicos. El vídeo no sé si dejarlo por aquí. Lo que sí que vamos a hacer es buscar otra partida mejor. Quiero buscar otra que vaya contigo. A ver si nos podemos cambiar de equipo. Vamos a ver si hago una segunda partida con los zombies. Así que no te cambies de equipo. Quédate y me cambio. Vale. Son muy mongolos, ¿eh? Aunque si me da problemas el click. No, a ver, a mí ya que sean mongolos me da igual. El problema que tengo ahora es el click. Joder, vaya gracia, ¿eh? Aprovechando que es el Black Friday, tío. A ver si encuentro uno rebajadito ahora. Sí, aprovecha. Me lo compro porque joder, ¿eh? Vaya rechita llevo. ¿Sabes lo que he soñado hoy? ¿Qué he soñado? Que se me estropeaba el monitor. Joder. Joder. ¿Otra vez aquí? Sí, este es mi mapa por excelencia. Cada vez que grabo me sale este mapa. Vale, cámbiate. A ver si me deja ahora. Joder. No, y se me funciona el click, ¿eh? Y entra con el soldado. ¿Esto es en zumbi ya? Sí. Pero entra con el soldado sin querer. No se puede aparecer. Voy a tener un problema con el click, ¿eh? Mira. Mira, cactus. Tienen dos cactus de fuego y hay uno que está viendo el transporte. Es que, fíjate, o sea, yo estoy haciendo click como una loca. Y le doy... Qué mal, tía. No voy a poder jugar. Qué va. O sea, es que le tengo que dar en una esquinita y eso es súper incómodo. O sea, para que funcione el botón le tengo que dar en una esquina. Es que incluso me cuesta apuntar, ¿sabes? Así. Me cuesta un montón apuntar, ¿eh? Lo siento, chicos, pero es que me está costando horrores apuntar con el ratón así de mal. Hay una ajo, tío. Esto lo puedes cargar. ¿Muerto? Sí. Hay una carnívora por aquí detrás, cuidado. Dios, me están lloviendo... ¡Wow! Me están lloviendo hostias. Me están lloviendo toxicidad, pero... Me he comido como 50 babapums. ¡Wow! Me he matado un pico en láser. No estoy jugando nada cómoda, ¿eh? Te das una mierda a jugar así. Ya. Me estoy dando por culo que os voy a empezar a invocar letrinas, chicos. Mira, zona. Hay un maldito ajo. Claro, como no sé en qué momento me va a fallar el click, no sé cuándo... O sea, no me puedo ir contra la gente, como haría normalmente, porque... ¡Wow! ¡Wow! ¡Papá, punto me he comido! Joder, con las carníoras, de verdad. ¡En asco! No sé cuándo me gusta la gente jugar contra carnívoras, es que no... Esther, por favor, los drones. Mierda, el drone se sigue por ahí. Vale. Es que no sé, tía, el equipo este es malo de cojones, ¿eh? ¡Quítate del medio, tío! Eh, porque estoy volando. Eh, pedazos de bug, ¿no? Oh, este guisante tenía pensado a morirse en algún día cercano. Este equipo es muy malo, ¿eh? Sí que es verdad que son malos de cojones. ¿Qué le he dicho? A todas horas me da un poco igual, porque estoy con el... Con el ratón, tía, que no estoy jugando a gusto tampoco. No, es que además, ya no son los que sean malos, ¿vale? Es que tenemos a un imbécil jugando... No, son malos. Jugando con el... Con el Crazy Dave, ¿sabes? Hay un cactus detrás que está con el... Con el drone. Ah, mira, si tengo un guisante aquí delante. No lo he visto. Yo estaba buscando un cactus que había detrás. Sigue ahí, de hecho. Pero... ¿Tan cerca estaba? Sí, tan cerca estaba. Ah, mira, ya no me cuestiono cosas. Voy a jugar tranquila. Y si me va el click bien. Y si no, también. Y si no, también. Te están disparando, Esther. No sé, estoy esquivándolo. O no sé dónde me están viniendo, así que... Hay una carnívoro enterrada ahí arriba. Hay un drone también. ¿Y de qué le sirve enterrándose ahí arriba? No lo sé. Tío, a esta gente le dejas curación y no se curan. No se curan. Ya. Drone. Es muy mala. No veo el drone. No, ya ha caído. Alguien lo ha matado. Aquí hay un poco de cura. Me voy a curar aquí. Hay que tener cuidado con las papas que tienen mucho cactus. Tengo... Hostia, que la ha agafamado, ¿no? Me teletransportado. No, 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 porque me ha caído en toda la cabeza. Cactus ha muerto, tía. Qué lástima. Bueno, aquí van a molestar, porque mira dónde está el teleport. Este teleport, la verdad, es que está súper mal hecho, ¿eh? O qué bien bajo hoy, por Dios. No sé, a mí me ha dado un lagazo antes de repente. Me teletransportado. Vamos a calentar a cactus y a matarlo. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero, ¿cuántos frijoles están cayendo aquí? Luego dices, es una fiesta. Te estaba yendo a revivir. Creo que te ha revivido el doctor, este zombie, ¿no? Sí. Más, mía. Tienen un montón de guisantes tóxicos. Ya no me acordaba que Garden Warfare 1 era la fiesta del guisante tóxico. Bueno, ellos también tienen a... Debe de quedar algo por aquí detrás. Tiene una girasola retrasada. Hostia, están lluviendo frijoles con sombrero en el teleport y el ingeniero se está quedando al lado de ellos. Porque puede, ¿sabes? Puta que amígora. A ver, All Star. Rey, muero. No me he quedado aquí en mi esquinita. Mi madre. Hostias. Una girasola pesada también. A ver, a ver si pongo esto aquí, escondidito. Si la gente se quiere curar. Oiga, señor. ¿Quiere curarse? No. Que le follan. Qué bien. Bueno, esta base a veces la cogemos, ¿eh? Estas de las complicadas. Pues sí que ha durado un poco el guisante, ¿no? Aquí. No me lo he cargado yo. Eh, eh, hay una carne. Mátenla, mátenla. Otra carne, otra carne. Girasola. Girasola asesina. Mira. Letrina para ti, girasola. Letrina for you. Tortuga for you. Tía, nos han dado el transporte y a esta gente están más jaras, estas plantas, ¿eh? ¿Qué os pasa, plantas? Bueno, a menos esta partida hay que reconocer que es no más divertida. Las plantas están molestando y mi click está fallando y esas cosas son divertidas. Mira la girasola con las gafas. Qué fea eres, girasola, con gafas. No molas, ¿eh? La única girasola que está graciosa con gafas es la eléctrica. Le ponen las gafitas eléctricas como ella y está súper graciosa. Mira, teleport. Ole, teleport. Hostia, mata al ingeniero, tío. Ah, es que mira, tenemos ahí un cabroncete. Hay un dron. No sé. Ya no hay dron. Ahí hay un corrito de arpías. Vaya, joder, me quedo sin munición. Vaya corrito de arpías hay ahí en un lado, ¿eh? Hay que matar a los girasoles esos de corrito de arpía. Están tal y como entra su base a la derecha. No tiene pérdida. Están ahí haciendo corros. Me estaba cargando los drones y los de tejado. Sí, sí, solo te digo para cuando entres que tengas cuidado. Porque están ahí el corrito de arpías. ¿A cuáles lapas no les van a llegar? Nada, el caos. Joder, tía, me ha venido un cactus por detrás o un dron. Está todo el rato. Claro, como tienen tanto cactus, no paran de matarme drones, tía. Todo el rato drones. Claro, el cactus muere, dron otra vez arriba. Están enfermos, ¿eh? Menos mal que Soundgarden Warfare 2 lo arreglaron en el tema de los drones. Porque vaya tela, ¿eh? ¿Qué eres? ¿Un ingeniero o qué eres? Yo científico. Porque tirarás salvas para limpiar la base. Mierda. Me está reir. Viene una carne. Pasa por mí. Sí, he muerto ahí. He muerto 50.000 veces en esta partida. Pero bueno. Otro dron. Qué pesado con los drones, chico. Pero, ¿este soldado, tío, es ciego? Madre mía. Un soldado. Un soldado al que ha revivido se ha puesto a caminar y se ha comido un pubabum. Y yo tengo que volver a revivir. A ver. ¿Letrina for él? ¿Letrina for yo? ¿Letrina for mí? Madre mía. Madre mía el bambú. Madre mía el bambú, chico. Madre mía el bambú, tía. Cárgatelo si puedes. ¿Bambú? ¿Dónde está? Está en la piscina. Al lado de su jardín. No me he cargado uno, pero creo que hay otro. Es que el bambú... Es mucho bambú. Es que vaya tela el bambú, ¿eh? Es la piscina. Sí, ya no está. Oye, oye. Pues aquí. ¿La esporas está muerta o solo es un... Tira solo un poco listo. Estaba cargándome el grano. Me morí por fuego, creo. Sí. No sé, yo creo que la parte final no la vamos a ganar, ¿eh? Estas plantas están... Estamos cogiendo las bases, pero están jugando bien. Solo que los... El equipo se senta muy agresivo a la base. Entonces... A ver, ingeniero culo gordo. Viene una carne. Cuidado, Esther. Mierda, pero... ¿Cómo le dura tanto, no? La cámara de su estómago, anda. Sí. Ahora la abro, espera. Vale. O sea, me están pegando no sé ni por dónde. O sea, antes de estos de plasma asquerosos. No me revivas, surzar, amigo. Igual me he cambiado la distorsión. Ya he acabado con el científico, ¿sabes? Y hago la trama. Sí puedo, claro. Pero esta gente no tiene pinta de ser tonta. La verdad. Antes sí. No, me refiero a los enemigos. No al equipo. El equipo es tonto, tío. O sea. El equipo es muy tonto. Bueno, yo voy a entrar, eh. Aquí no hay ni Cristo. No me han visto entrar. Le pones un científico, tía. Y con la distorsión morada, entramos, yo creo, de sobra. Sí, no sé. Hombre, se han posicionado ya. Parece que llega muy pronto. Pero ahora ya están. ¿Puedes quedarte los drones, tía, por favor? No hay drones. No, que va. Calla, que me han comido la papa de estas. Otro puto dron. Otro puto dron. Vale, me voy a cambiar la distorsión a la morada. No tenemos transporte, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Mola. Quiero ganar la partida. Voy a intentarlo con la distorsión morada. Si tenemos transporte, pues mira, más rápido. ¿What? ¿Pero qué? ¿What? O sea, en la puerta del teleport me he muerto con una papa. En la puerta del teleport, ¿vale? Podéis ver que estoy en la puerta del teleport. Vale. Cuéntame más juego, por favor. Me encantan tus mentiras. Vale, voy a entrar, ¿eh? Vale. Tengo uno más. Yo creo que con suerte llego. ¡Con suerte llego! Sí. A 10 de vida me he quedado. Son muy listos, gente. Son muy... Yo me colo por arriba sin pena ni gloria. O sea, ni me han visto, ni me han matado, ni nadie. Eso que estaban plantados en la puerta. Es que esto, o defiendes el transporte y defiendes fuera, o una vez dentro, la verdad es que es bastante fácil entrar. Sobre todo con los científicos. Pero bueno, chicos, hasta aquí la petición de hoy. Recordaros que mañana tendréis otro vídeo para votar por vuestro personaje favorito de Garden Warfare 1, como siempre. Y nada, yo por mi parte me despido ya. Esther, ¿quieres decirnos algo? ¿Cuándo es tu próximo concierto o tu próxima firma de libros? Nada, nada, nada. Sorpresa. Bueno, pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis dejar un me gusta, un saludo y hasta la próxima.